¿Qué es la equidad? Sí, pero igual que no te dijeron nada a ti, a mí tampoco me han dicho nada nunca. ¿Nunca? No, aquí nomás el único perverso es acá, Mr. Q. Qué bueno que me avisa. Sí, por eso te dejamos a Julio en medio porque no sabes de lo que es capaz, ¿no? Es el gandón. Sí, por supuesto. ¿Qué opinión tienes de la jornada de este día? Bueno, los he escuchado a todos, la verdad, y coincido en que es una jornada intensa en cuanto a la participación, ahí creo que respetaría mejor esperar cuál es el porcentaje real. En cuanto hicimos un recorrido nosotros y bueno, ya como digamos un grupo que nos interesa también esta de la jornada electoral, notamos en determinadas casillas, no mucha participación, sin embargo, al menos en la casilla en la que me tocó votar, sí noté, la verdad es que mucha participación y gente que estaba ubicando sus casillas. Eso es lo que rescatamos, o bueno, que rescato de esta jornada electoral. Y bueno, creo que habrá que esperar con serenidad y paciencia. ¿Quién decía eso? ¿Solín o qué? Calimán. 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 Los resultados oficiales, ¿no? Tanto de la participación ciudadana como de quienes hemos escuchado se proclaman triunfadores, no solamente en el estado de Quintana Roo, sino también en Veracruz, en Oaxaca. Un nivel nacional. Hubo, ¿verdad? Pronunciamiento. Yo quisiera aprovechar algo que mencionaba Ana Garderia, que notó la participación. A lo mejor no me expliqué muy bien en el primer segmento cuando me preguntabas, y yo decía, de la esperanza. Con un 30% de aprobación del gobierno federal, que la gente vaya a las urnas, a mí me da todavía muchos visos de esperanza porque no hayamos escogido otra vía para manifestar nuestra inconformidad. Eso es lo que me da esperanza. Ah, que no hay violencia, pues. Que no tome el fusil, que no se ponga un pasamontañas, aunque sea un fusil de madera, como ya lo vimos en alguna ocasión. Pero que la gente sigue participando, eso es lo que me da esperanza. Y ahora que Ana Garderia lo decía, de la participación que notó, bueno, pues, tiene que crecer la participación porque ahí también está el voto antisistémico. Un voto antisistémico que también se está dando en todo el mundo. Lo vemos muy cerquita de nosotros, en el norte, repito otra vez. Ahí está el voto a favor del señor Trump, que es un personaje que está en contra del estatus quo del sistema establecido. Y aquí lo vemos, la participación ha crecido porque también ha crecido la votación de los partidos opositores al partido del gobierno. Y la gente se está manifestando ahí su inconformidad. Qué bueno que sea a través del voto. Eso da esperanza. Que no sea a través de la violencia. Estoy totalmente de acuerdo. La participación que tenemos, y eso es la verdad, es que lo que yo rescato de esta jornada, la participación de la sociedad civil, de la sociedad civil organizada, en donde previo a eso, también pareciera que estábamos en campaña toda la sociedad civil haciendo movimientos, como por ejemplo, efectivamente lo que mencionaban de la Coparmex, voto, exijo. También, por ejemplo, una iniciativa de Ampi, qué es, quién eres, qué propones, qué cumples. Pareciera que nosotros también estábamos en campaña y también nos enfrentábamos. Tuve la fortuna de que Ampi me invitó a participar en este programa y de verdad que nos enfrentamos precisamente a dos cosas, a la apatía del ciudadano a participar, y lo digo, bueno, me atrevo a decirlo, verdad, me atrevo a decirlo como joven, para qué voto, por qué participo, si siempre quedan los mismos, si siempre me va igual. Y entonces a eso nos enfrentábamos, sin embargo, era tratar de convencer sin proporcionar una sola pluma, sino con realidades, con esperanza tal vez, por qué no llamarlo esperanza, entiendo el sentido en el que lo enfocó, por qué no, o sea, también demostrar, hay otra cosa, hay que demostrar, si nosotros como ciudadanos ya nos comportamos a la altura en tener mayor participación, en asistir y votar, pues definitivamente que ahora esperamos que también los políticos se comporten a la altura, entonces también eso podríamos estar exigiendo, nosotros nos comportamos, también ustedes se comportan a la altura, para no estar totalmente equiparados y obtener a un gobernante que de verdad nos merecemos, nos merecemos tener… Yo creo que en este tema que aborda ella es muy interesante, yo creo que debería de ser más directa y transparente la participación política de algunos sectores de la sociedad civil y de los empresarios, hay cierto temor a expresar sus preferencias electorales, si lo expresaran de manera abierta, nuestra agrupación está a favor de tal partido o a favor de tal candidato, eso abonaría a la civilidad y a la transparencia política, muchos de los que promovieron el voto a través de descuentos o de estas cosas, pues tenían alguna preferencia electoral, si lo vieran, creo que es parte de nuestra cultura cívica el hecho de que se vaya abriendo más esto, no es un delito que un dirigente empresarial, porque lo hacen los dirigentes sindicales, los afines al oficialismo, al corporativismo, la CTM, la CNC, en fin, ¿por qué no lo va a hacer una organización empresarial o de la sociedad civil? De manera abierta, es decir, los invitamos a votar por tal candidato y los periodistas también lo podríamos hacer, en Estados Unidos, los periódicos como instituciones y periodistas, días antes de las elecciones, dan su definición, este es el mejor o este, yo voy a votar por este. Creo que nos falta subir ese peldaño, ¿no? Porque la de enmascarar nuestras preferencias políticas o electorales por el que dirán, ¿no? O sea, este, y enargonar una, entre comillas, objetividad, imparcialidad, que en realidad no lo es. Lo que pasa es que tenemos unas leyes que son restrictivas y son restrictivas para el ciudadano. Si tú te fijas, el ciudadano es el responsable, para los partidos políticos, el ciudadano es el responsable del fraude. ¿Por qué tenemos catorce, dieciséis, treinta y tantos candados en la credencial electoral? Porque dicen que los ciudadanos podemos hacer fraude con la credencial electoral. Los partidos no asumen su responsabilidad como los autores de los presuntos fraudes. Pero que le asuman las organizaciones de la sociedad civil y de la empresaria. Pero tenemos leyes, ahora que tú decías que los periodistas y la sociedad debería manifestarse a favor de determinado candidato de su preferencia al que tú observes que es el mejor o el que más conviene al conjunto social. Aquí tenemos leyes tan restrictivas que nos callan la boca tres días para reflexionar. Y tenemos leyes que a los medios de comunicación, sobre todo a los radioeléctricos, les imponen una pauta de spots, violando flagrantemente toda la libertad que podría tener el medio de comunicación, pues para decir yo no quiero pasar spots de aquel candidato, quiero pasar nada más spots de este, porque es el que creo que conviene en este momento. Entonces, con estas leyes tan dictatoriales, dictatoriales de la partidocracia, es la partidocracia la que ha hecho esta legislación dictatorial, ¿cómo nos vamos a expresar los ciudadanos si nos callan tres días antes de la elección? Pero no solamente eso, sino que en abono de lo que planteas, efectivamente de un marco legal que favorece la comunicación de los partidos políticos a través de spots, no se propicia un diálogo entre las organizaciones sindicales, empresariales, sociales, para que hubiera este intercambio y que a través del intercambio de ideas o de propuestas hubiera el compromiso de que si mi organización coincide con la propuesta de tal partido político, mi organización apoya a ese partido político. A cambio de eso, lo que se utiliza son solo spots en 30 segundos y por el otro lado, el diálogo consiste en denostar, acusar las debilidades o las cortelas del adversario. Sí, pero también en gran parte, porque esta justamente comunicación, entre comillas, de los candidatos de los partidos políticos, no está en ellos mismos, es decir, no está en el candidato, lo definen empresas, grandes empresas que contratan para definir el perfil que van a tener, el tipo de spot que van a elaborar, cómo se van a comportar del público y generalmente los aíslan de la propia gente y de los propios grupos sociales ante quienes deben de exponer su propuesta y terminan haciendo eso en los spots solamente. Y la ausencia de diálogo también se nota en los debates, que se convierten en concursos de lectura. En algunos casos, y de mala lectura. Ahí vemos quién sabe leer y quién no sabe leer, pero de ahí en fuera no nos enteramos de nada más porque llegan a leer scripts o guiones que les prepararon sus equipos, sus cuartos de guerra, sus publicistas, sus propagandistas. Entonces no nos enteramos realmente quién es la persona que está hablando porque solamente está leyendo. Conclusión, no hay comunicación y eso es lo que nosotros pedimos como ciudadanos, que nos comuniquemos con nuestros candidatos en esta etapa. Hubiera sido muy divertido que estuviéramos todos leyendo en lugar de estar dialogando. Muchísimas gracias por tu participación. Al contrario. Buenas noches, enseguida volvemos. ¡Gracias!